Hola, hola amigos, bienvenido nuevamente a otro video, ya estamos acá con Mami Kelly en la cocina, donde ahora ella en esta hermosa tarde, hermosa noche, nos traerá una rica y deliciosa pupusiata, miren aquí me dejó sola Mami Kelly, miren amigos, así que bienvenidos sean todos y por aquí anda Mami Kelly, ¿cómo estás Mami Kelly? Pues bien bendecida por acá, queriendo hacer unos inventos de unas pupusas. Cuénteme, ¿cómo, cómo, cómo, de qué las va a hacer? Pues las voy a hacer solo de chicharrón, ve, si ustedes se fijan en un video, en este, no, en un en vivo. En un en vivo, fue. Ajá, les enseñé como había hecho el chicharrón. Lástima que no lo, que grabé, este, Mami no lo grabó, va. No lo, no grabé el procedimiento de cómo se hace. Ajá, y aquí tengo el queso con loroco. Eso lo vamos a hacer de chicharrón con loroco. Y aquí tenés. La masa. La masa. Ajá. Bueno, así que aquí vamos allá al procedimiento y miren, aquí está la plancha lista para hacer esas deliciosas pupusitas. Así es. Y ahí viene con la espátula. Vamos. Así es. Así que amigos, esperando les gusta el video. Si usted aún no se ha suscrito, pues le hacemos la cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal. Ajá. Sea bienvenido. Todos los que llegan, ¿qué pasó? Niño de Loxo. Mmm. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué andaba comprando más queso? Ajá. Mmm. A usted lo le hacía en el lado. Ajá. ¿Y a usted le gusta, mamá? ¿Le gustan las pupusas que va a Miquel? Sí, pero el chicharrón no. ¿Solo de queso? Y de frijol. Y de frijol. ¿Vas a ir a traer el frijolito? Ajá. ¿De la bolsa? ¿Vas a traerla pues? Arruinados que son. Bueno, así que aquí vamos ya con el proceso de las ricas pupusas y ahí vamos a Miquel y miren, chicharrón, queso y a cerrarlo y a hacerlas. Aquí está ya. Ahí está. El frijol es chula. Mmm. Es que sí, vamos a hacer unas así porque. Yo ya tengo, pero frijol es frito, papá, pero no. No están duros. No, no están duros. Mira, Mami, que le va a estar en la nueva cocina. O sea, sí la estoy viendo yo. Ella quería echar pupusas, pero. Esa es deliciosa. Ajá. Bueno, así que, ¿y qué tal, mami? ¿Cómo, cómo te ha ido este día? ¿Cansada? Cansada. Ya de estas horas ya queremos estar reposando. Sí, tienes razón. Sí, pero todo, como todavía nos falta un tiempo de comida. Pues sí, ese es el problema de que el cuerpo se cansa, pero la panza siempre quiere los tres tiempos. Sí, hombre, todavía nos falta un tiempo de comida. Vamos a armar una desayuno, almuerzo y cena. Claro. De todo. Entonces hay que, hay que, hay que echar las pupusitas para cenar, pues. No, pues sí. Tienes tener razón. Sí, hombre. Mira. Vamos a hacer grandes, mejor. Grande. Mira esto. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer? Batería. Batería. Quiero ver. Allá se la pusiste. Batería. Ellos ya nos recargan allá, pues. Bien, cuando se va la luz y permanece ahí. Ah. Ajá. ¿Y a dónde lo vas a poner? Aquí, para ver, aquí. Bueno. Porque está oscuro. Miren el niño cómo hace sus instalaciones improvisadas rapidito. Carlos, los frijoles no los, a solo así dejar. A solo así dejar los frijoles. Vamos a poner el quesito. Ajá. Ya con el quesito te va a quedar. No te vayas a... Bueno. ¿Y tenés salsita, mamá? ¿Qué tenés ahí? Se le quemó. Está poniendo esa de los frijoles. Bueno. Se ve más claro, pero a veces afecta ahí la luz, en los reflejos y todo. Ahí esperamos, amigos, este, nos comprendan más porque estamos grabando de noche este video y no es lo mismo. Porque a veces... No, no es lo mismo. Ya con la luz no es lo mismo. No es lo mismo porque a veces tapa y todo. No se te vayan a quemar, mami. Ahorita te vamos a guardar. Porque como esa plancha está nuevita... Hasta se le deslizan aquí las que ya... Miren, ven. Vaya, ven. Miren. No, hombre, ahí está. Ahí está, ven. Ahí está. Tener, tener aquí el teléfono. Voy a, voy a echar una pupusa para que vean los amigos que yo también hago pupus. Vamos a hacer pupusas. Mire, es que a mí, a mí casi no me gusta así, va. Vaya, mira, estaba duro el frijol, mami. Pues sí, si lo pones allí, se te va a guardar siempre. Esos frijoles ya vienen hechos, solo para... Sí, solo calentarlos, pero como aquí el huevo va a calentar ya con la pupusa. Exacto. La pupusa ahí ya va. Y ahí tenemos el queso con noropí. La masa, el frijol y por allá el chicharrón. ¡Chicha, chicha! El chicharrón. ¿Con la banana? El chicharrón. Y miren, así va el procedimiento de las ricas pupusas. De las ricas pupusas. ¡Ajá! Pero esto... Viene a descubrir un secreto. ¿Qué pasa? Perdón. Que está chara la masa. Bien chara, me la vendieron. ¡Ay, Dios mío! Vaya, le vendieron chara la masa a la mami Kelly. Sí. Está mala iba, mami Kelly. Está mala. Pero como ya no queremos moler también nosotros para no, loco. Mírense la niña Mari mostrando su aprendizaje, dice. La tía que... No sé qué me pasó en la garganta que se me atoró. Se te metió un animalito, chicha. No. Y le hubiera metido un animalito para aguantar. No aguantar. Así. No aguantar. Pues seguimos en el procedimiento de las pupusas. Vamos a poner ahí en pausa para cuando salgan unas y mostrarles para niña Mari. Obvio. Mírense la Mari, ve, ya hizo una. Sí. Pero no las haces igual a que mi mami. ¿Por qué? Mira. ¿Cuál es que echaste vos? A ver. Adivina. Este es que echaste vos. ¿Va? Sí. Mi mami las está echando más delgaditas. Más delgaditas. Y mira vos el grueso que le das. No, pero estas planchas están... Hasta se deslizan, vamos. Está bien good. Está bien good. Pues le ponemos pausa y seguimos. Bueno, y seguimos en el procedimiento de las pupusas. Pero miren amigos, que rica se mira esa. Cómo se le destiña el quesillo a mamá. Cómo se le sale, mirad. Rica. Está riquísimo. Está destilando. Está destilando. Se le está saliendo lo bueno. Y miren, la niña María echó la gota quizás. No, todavía no, ni el grueso. Pero aquí se siente un vapor a mí. Cállate, sí. Esto está tremendo. Ese vapor que sale, no hombre. Esto está tremendo. Una calor que... Ay, Dios, que los hombres no sirven para el calor. Ay, y ella. No sirven. Y ella. Que no, ni alcanzó a llegar a la cima imposible. No, pero estás hablando. Ay, no, hombre. No, ahí ya te metiste en otro dilema. Pero fíjate que yo aguanté ahí. No, pero ahí ya te metiste en otro dilema. Ese es como que le digas a él que se ponga a echar una pupusa, ¿verdad? La he hecho. Ajá. Ay, que va a meter el reto. Vamos a hacer un reto un día de la vez, ¿cómo vas a ver? Vamos a grabar para los amigos. Y a ver quién echa la pupusa. Mira cómo van quedando de ricas. Rica. Miren, mi amigo. Mira, este es como que fuera huevo estrellado. Uy, de veras. Miren, mi amigo. ¿Dónde le salió el queso? Ahí está la bebida. Ahí. Se le doradió el queso. Se le doradió el queso. La casi la vamos a sacar para que vean cómo quedaron. Sí. De deliciosa. Oye. Bueno, amigos. Le vamos a poner otra pausa para seguir en el procedimiento. ¿Ven? Mami Kelly está conmigo. Bueno, amigos. Seguimos aquí en la pupusa. Y miren, mami Kelly de adelantada ya a comerse una. Vaya. De chicharrón. Miren, qué rico. Mira cómo huele. De veras. Esto está sabroso. ¿Y qué le va a echar ahí? Pues aquí le vamos a echar lo que es el curtido. El curtido. Ahí le va a echar el curtido, mami Kelly. Miren, ahí está el curtido. Aquí está. El curtido y la pupusa. Pero hágase para acá, mire, mami Kelly, que ahí no le da la luz. Ya se lo... Vaya, miren, amigos. Como digo, aquel para la pupusa abierta. El curtido ahí, la salsa. Hay quienes que así la agarran como... Sí, va, papá. Mira aquí. La hago aquí. Y me le doy voltecita aquí. Y mira, ahí va para aquí. Qué rico. Mira a mi mami, cómo huele esta carita. Sabroso. Delicioso porque quiero, dice mami Kelly. Miren, y ahí está la demás. Miren a mí. Hoy la niña Mari se encargó de la pupusa. A mí me quedó, me dejó ya la niña. Y miren, mami Kelly. Miren, madre e hija. Ricta. Miren. Están bien gustos. Bueno, hasta aquí vamos a ir dejando este video, amigos. Espero que les haya gustado, que compartan, que les den like. Sobre todo, que se suscriban al que no se ha suscrito. Que active la campanita para que sigamos creciendo en la familia de Marisua Aventura. Pues aquí los esperamos con todo el combo en el grupo. Así que, mami Kelly y Mari, los despedimos. Hasta la próxima. Bye. Saludos.